Diciembre es un mes cargado de historia para los maestros cubanos. Hace 62 años, Cuba se proclamó el primer territorio libre de analfabetismo en América Latina y desde entonces enaltecer la figura de quienes tienen la responsabilidad de enseñar es sinónimo de alegría y reconocimiento. Por ello, en el semi-internado Félix Varela de la ciudad de Bayamo, se celebró el quehacer de los educadores. En el emotivo acto estuvieron presentes dirigentes del partido y el gobierno en el territorio y alfabetizadores. La celebración fue propicia para entregar diversos reconocimientos a trabajadores destacados del sector de diversas enseñanzas y esferas de apoyo educativo de la cabecera provincial. Asimismo, se entregaron reconocimientos especiales de las direcciones provincial y municipal de educación a quienes dedican su vida a la noble tarea de educar. Esta medalla para mí es el esfuerzo colectivo, es el apoyo de ese gran colectivo que tengo ahí en el círculo pequeños del SOBI. Somos muchas, somos todas en un equipo, enfrentando cualquier tarea, cualquier dificultad y tratando de perfeccionarnos. Siempre tratando de, todos los días amanecemos con deseos de hacer cosas nuevas. Trabajé con mucho amor, con mucha dedicación, buscando la satisfacción personal y pedagoga de resultados, nunca pensando en un premio y demás. Pero al decirme a mis compañeros que había sido seleccionada como miembro de honor de esta asociación a nivel nacional, considero que es el mayor premio que puedo haber recibido como maestra, como pedagoga, como educadora. El momento cultural del acto estuvo a cargo de la colmenita del semi-internado Félix Varela, institución que por sus resultados integrales mereció el título de mejor colectivo laboral del municipio. Los educadores siempre tenemos un sueño, cuál es el sueño de educar, el sueño de ver a las nuevas generaciones surgir y esa es mi satisfacción. Para mí la gran medalla es que la institución educativa haya alcanzado en un año de trabajo, como semi-internado de primaria, haya alcanzado hoy centro integral en el trabajo educativo, porque para eso estamos. Por su parte, la dirección del partido y el gobierno en Bayamo entregaron un reconocimiento especial al sector por los excelentes resultados obtenidos durante el año 2023. En las palabras de clausura, la primera secretaria del partido en el municipio de Bayamo, Yanexi Rodríguez Sansón, felicitó a los profesores del territorio y los exhortó a seguir trabajando sin dejarse detener por los obstáculos. Los maestros cubanos mantienen la máxima fidelista de que es necesario perfeccionar de forma permanente el método de estudio, de indagación, investigación y ser un trabajador entusiasta. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.